Ya chicos Les aviso para que ustedes sepan Y tengan conocimiento Yo estoy Comencé a Grabar la clase Díganme una cosa Si alguien me puede decir por vos ¿Pueden ver esto? ¿Hay alguien que está Escuchando ahí? ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Sí, profe Sí, profe Es que necesito que me digan Porque si no He estado media hora Hablando y después me dicen No, no Y bueno Vamos Está cargando Y bueno Hace unas semanas atrás Yo les conté que íbamos a hacer esto Con la finalidad de Como motivarlos un poquito Yo entiendo que ya Estamos en una época De finalización En que ya quedan Las últimas energías Han sido un año Distinto En cuanto a Como a la energía Que tenemos que poner Entonces La idea era motivarlos Y vamos a hacer algo Bien interesante A mi parecer Yo lo encuentro interesante Y vamos a ver Si ustedes eligieron El lectivo Es por alguna razón Esta técnica De la cual yo les había Mostrado un poquito La última clase En octubre Por ahí por el 29 Si no me equivoco 27 por ahí Hablamos sobre el papel Marmolado Y es una técnica Que parece Bueno Yo pensé En un comienzo Que era moderna Que era actual Pero es una técnica Bastante antigua Ya y bueno Se puede hacer Con distintos tipos De materiales Materiales más Asequibles Y materiales Que son Ya un poquito Más de calidad Y más caros Por eso Yo O sea Les di bastante Tiempo Desde por ahí Por el 29 De octubre Si no me equivoco Para que ustedes Tuvieran tiempo De ahí Juntar algunos pesitos Para poder comprarse Estos materiales Ya Si en el caso De que alguno De ustedes Tiene problemas Con esto Ustedes me escriben Y ahí vamos Solucionándolo Cómo poder Hacer el trabajo Sin verse Perjudicado Quizás buscar una opción Si es que no tienen plata Bueno Todo eso se puede conversar Y bueno ¿Cómo se llama Esta última unidad Que Que estamos Viendo En Tercero medio Tercero Este plan de tercero Y cuarto medio Que se llama Artes visuales Multivis No Audiovisuales Y multimediales Siempre yo me confundo Porque son palabras Medias Largas Y esta unidad Se llama Compartiendo experiencias Con las artes Y el objetivo Que nosotros Vamos a Trabajar Es diseñar Y gestionar Creaciones Para comunicar Propósitos Pero en general Lo que nosotros Vamos a hacer Sin dar Mayor Como Buscar Palabras Tan finas Lo que vamos a hacer Nosotros Es Crear Cosas A través De la experiencia Personal Y a través Del estudio De Materiales Herramientas En este caso También estudiamos Un poquito Tecnologías Ya que El medio Por el cual Nosotros estamos Estudiando Es este Que es Este aprendizaje A distancia Y bueno Un poquito De la historia De este papel Marbolado Para que ustedes Sepan Porque siempre Para mí Aunque no sea Lo más importante Lo teórico Con esta asignatura Es muy importante Para mí Que ustedes Sepan Que esto No es como Que yo Los mando A hacer esto Porque Porque me tinca No Me gusta Que ustedes Sepan Un poquito Sobre De dónde Viene Esto Ya Las primeras Descripciones De este papel Marbolado Provienen De Turquía Ya De viajeros Que iban A Turquía Persia Y Oriente En el siglo XV Y siglo XVI Por ahí Por la época Del renacimiento Para que ustedes Se orienten Ahí en historia Y bueno Este papel Que es el que Vemos acá Es un ejemplo El que está Cierto A nuestra izquierda Esta fotografía En Turquía Cierto Y todos Estos 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 Países Perdón Del Oriente Se Se considera Cierto Un arte Incluso Un patrimonio Y es En Turquía Cierto Esta elaboración Del papel Marbolado Como lo conocemos En español Que Procede Cierto Del Asia Menor Se denominaba Ebro Bueno Aquí está Está cortado Y este Ebro Que nosotros Le decimos Arte turco Porque es De Turquía Cierto El Ebro Es esta Fabricación De papel Marbolado Que fue También Como les decía Inscrito Como Patrimonio Cultural Inmaterial De la Humanidad Ya O sea Esto Que vamos A practicar En el 2014 Ya Y Nosotros Lo conocemos Como papel Marbolado Pero aquí Dice Que le llaman Papel Ebro En Turquía Y Bueno Es bien Interesante La técnica Y es Bastante Antigua El papel Marmolado O Ebro Tiene Distintas Etapas Ya El primer Paso Y algo Muy importante Es conseguir Los tintes Y tintes Que se dicen Perfectos Cierto Para poder Crear Distintas Sustancias Orgánicas Para poder Crear A partir De estas Sustancias Ya Y bueno Son sustancias Orgánicas Yo no sé Si ustedes Conocen Pero en Estos países Del oriente Y también En Chile Hay distintos Tipos De Sustancias Químicas Que tienen Distintos Colores Cuando ustedes No sé si han tenido La posibilidad De quizás Viajar Por fotos De libros O quizás Viajar Al norte Cierto Al desierto O a distintas Partes de Chile Hay Distintos Tierras Con distintos Colores Ya Eso Cierto Depende De los minerales Que estén En la tierra Y bueno Todos estos Tintes Orgánicos En Muchas Culturas Originarias Cierto Y aún Hoy en día En por ejemplo Pueblos como Perú Bolivia Pueblos Originarios Siguen Fabricando Tintas A través De sustancias Que son Orgánicas Y uno Diría Pero ¿Cómo es Posible? Si Si es Posible Tienen Procesos Quizás Un poco Más Largo A los Que Nosotros Conocemos Pero Se Pueden Sacar Tintes De Materiales Orgánicos ¿Ya? Y por ejemplo Acá nombra Algunos Como La Tierra De Estambul El Plomo Blanco El Índigo De Pakistán El Locre Rojo Son Mezclados Para Lograr El Color Perfecto Hay Muchas Historias Sobre El Color Y Las Extracciones De Los Colores Hay Colores Que Cuando Antiguamente No Era Tan Fácil Producir Color Eran Tan Difíciles De Conseguir Algunos Colores Que Eran ¿Qué quiero decir Con eso? Por ejemplo Habían Uno de los colores Que era muy difícil De conseguir Era por ejemplo Este magenta Como Burdeo Que se le conoce Era tan difícil De producir Este color A nivel Como de producción De extracción De las cosas Del proceso Tan lento Era como Un poco más caro Yo solamente Podía Vestirse Con estos colores Por ejemplo Los papas La gente Del Vaticano Religiosos Monjes Ya Entonces Es bien interesante La historia Que hay detrás Del color También Después Cuando el color Se comienza A producir Para Pintores Cierto Habían colores Que eran muy caros Carísimos Como el azul Prusia Y cosas así Entonces Hay pintores Que usaban Estos tintes Que venían Cierto De sustancias Orgánicas Que eran De difícil Extracción Entonces En un comienzo Y puede ser Que también Aún En Turquía El proceso De estos Tintes Sea Aún Muy Muy Como delicado Ya Entonces Por eso Es una Técnica Que es patrimonial Que no cualquiera La hace Ya También Se dice Cierto Que se puede Añadir Oro De 24 Kilates Al tinte Para alcanzar Reflejos Y brillos Especiales Es una técnica El papel Marmolado Es una técnica Muy antigua Que es muy Interesante Estudiar Estudiar Ya En el En este Tip En esta técnica Se utilizan Pinceles De crin de caballo Para los detalles Ya Porque bueno Ahí vamos a ver Cómo lo van Haciendo También También se pueden Utilizar Agujas Para depositar El tinte En el agua Cierto Hacer como Puntitos Peines Como usar Una peineta Para dibujar Sobre este tinte Para dar Formas Y el agua Que se Se deposita En una bandeja Ligeramente Superior Al tamaño Del papel Que se vaya A usar Ya Esto En la técnica Original Nosotros vamos A estudiar Una adaptación Miren Acá Hay una fotografía De cómo se fabrica Ya en los países Que O con un nivel Profesional Uno no se imaginaría Que pueda existir Algo así Al menos yo No me lo imaginaría Cuando ya comienza El trabajo creativo Con solo la idea Acerca del producto final El artista Deja caer Las gotitas Cierto Del tinte En las superficies De agua Con las agujas Y se extiende Con los peines Como bueno Con un palito Y se utilizan Pinceles Para ir Como Interfiriendo Este diseño Si se pueden fijar Ahí también En las fotos Se pueden lograr Algunas formas Como pájaros Figuras geométricas Caligrafía Ya Porque como Esta sustancia Se mantiene ahí Estas Estas como Tierras de colores Se mantienen Sobre Como espesas Sobre el agua Es como Denso Entonces tú puedes Ir manipulando E ir creando Cosas Que son Comunes También En En la fabricación De este Ebru O papel marmolano Ya Hay muchas cosas Que son típicas Como las flores Las Los pájaros Las figuras Y probablemente Uno ha visto Telas Que tienen estos Diseños Pero no sabíamos Cómo O telas Que hoy en día Imitan esto Pero que vienen De este papel Que se llama Marmolado Ya Fíjense acá Es como una especie De agua Así como Química Como con aceites Yo la verdad Que desconozco Exactamente Los materiales Que utilizan En En Turquía Pero es bien Interesante Lo que van Logrando Lo que es Importante Es que Esto viene Del oriente Y bueno Ahora ya Debe estar Como todas las cosas Gracias al internet Y todo eso Las Estas técnicas Se van estudiando En distintas partes Del mundo Ya Este Ebru O papel Marmolado Se utiliza Para distintas Cosas Por ejemplo Para Marcadores Y cubiertas De libros Papel Tapiz Y para Enmarcar La caligrafía Árabe Y turca Ya aquí Bueno Ahí tengo Más imágenes Pero para no Largarlo tanto Les fui agregando Algunas Por ejemplo Esta es una Portada de un libro Acá tenemos Varias Como ya una Encuadernación Más moderna En que Esto fue puesto En tela Tenía un cojín Pero no lo agregué Y bueno ¿Qué materiales? ¿Y qué es lo que Nosotros vamos a hacer? En esta En este Última La última Actividad De este Año Si no me Equivoco Porque creo Que de aquí No nos Volvemos A ver Lo que Nosotros vamos A estudiar Cierto Es el papel Marmolado Y vamos A trabajar Con dos Habilidades Que tienen Que ver Con el Hacer Y con El Experimental Los Materiales A diferencia De lo que Nosotros Vimos Ahí Que vamos A necesitar Y que Fueron Los que Algunas Anotaron Ese día De nuestra Última Clase Porque No estaban Todas Ni todos Vamos A necesitar Dos hojas De block De un Octavo A ver Si De un Octavo Colorantes De alimentos Que son estos Colorantes Que venden En el Super Que No sé Si el Año Pasado Ustedes Les pedí Una regla Metálica O plástica Unas Tijeras Elementos Para revolver El Tinte Cierto Como palitos De sushi Brochetas Un lápiz Cualquier palito Viejito Un palito Hasta una Ramita Puede servir Vamos a necesitar Espuma de afeitar Que es como lo más caro Que de los materiales Que puede costar como Dos mil pesos Como la más barata Que no sea así como china Y también Y también vamos a necesitar Una fuente Que tiene que ser La fuente Tiene que ser Más o menos Más grande Que el papel Que nosotros Vamos a tener Ya Si estoy Ahí estaba leyendo Ahí Les pido Dos hojas Del tamaño Del blog Que siempre usamos Porque Si es que nos Equivocamos Ahí tenemos que tener Materiales A mano Puede que les haya Sobrado algo Del año pasado Puede también ser Una hoja de croquera Doble faz Si es gruesa También sirve Ya Y bueno Les voy a Aquí están Todos los pasos A seguir Ya que así Ustedes quedan claros Como es una técnica Está con fotografías También apoyada Para que ustedes Puedan ir revisando El paso a paso Va a quedar grabado Y todo también Va a quedar esto Añadido en LIRMI En la tarea Ya Bueno El primer paso Es que cortamos Los papeles Para que tengamos Un papel De un tamaño Que me Quepa En la En la Bandejita En la que yo voy a poner La espuma Ya O sea que Cortamos Estas hojas De bloc Que nosotros tenemos Las podemos cortar En cuatro Ya o sea El Un octavo de pliego Lo vamos a cortar En pedacitos O si no Lo cortamos En dos Si yo tengo Una bandeja Si ustedes tienen Una bandeja Que sea Que les alcance Ahí Se pueda meter La hoja Dentro De De la bandeja Está súper bien Ahí ustedes van viendo La idea es que no sea así Chiquitito Y a tratar de buscar Ahí una bandeja En el patio Algo así Total Esto lo lavas bien Y después No se puede volver A usar ¿Ya? Para comenzar Cortan Entonces Las hojas Y Bueno Van midiendo Pueden doblarlas También pueden medir Simplemente Con La regla Y ahí ustedes pueden Bueno Depende de cuántas hojas Haya Puede ser que obtengan Ocho hojas Pueden ser que obtengan Menos hojas Depende ahí De qué tamaño La cortaron Traten que no sea Tan pequeñito Si no Porque va a ser muy difícil Para ustedes Trabajar también ¿Ya? Y bueno Esta Después ustedes van a tener Que solamente Entregarme cuatro fotos Entonces ahí ustedes Van viendo Si a ustedes les gustó Quieren experimentar Hacen todas las que quieran Total No toma tanto tiempo Toma tiempo prepararlo Pero después No toma tanto tiempo Ir Haciendo el papel marmolado Entonces Cuando ya tienes Tus hojas cortadas Miren Ahí se ven Qué tamaño son No son tan grandes En esta bandeja Que casi siempre En todas las casas Tenemos estas bandejas Para cocinar Como les digo yo Después las lavan bien Le dejan No sé Por último Ahí cloro Y no va a estar Tóxico Para poder cocinar Después Pidan permiso Ahí a ver Si las mamás Les dejan Tomar alguno De sus materiales De cocina Y bueno Una vez que ya Cortaron el papel ¿Cierto? Echan la espuma Como está acá En la imagen Hasta lograr Una capa De Un centímetro De espesor Aproximadamente ¿Cierto? La espuma De afeitar Las niñas Si no saben Hay que agitarla Para antes De utilizarla Y luego Van emparejando Esta espuma De afeitar Recuerden que Tienen que lograr Que tenga Una capa Aproximada De Un centímetro De espesor Al ojo Ya por último La ponen así Para ver Si es que queda Con un centímetro La esparce ¿Cierto? En la bandeja Con una espátula Con ¿Qué otra cosa puede ser? Con una tarjeta Cuenta Ruth vieja O el carnet Que cambiaron También O con una espátula De cocina La estiran Ahí en la bandeja ¿Ya? Luego de eso Viene la parte Que nosotros Ponemos Las gotitas De colorante Utilizando al menos Dos colores ¿Ya? Para que ahí puedan Mezclarse las cosas Podemos Podemos usar Más de dos colores Porque vamos a tener Algo más colorido Pero si tienen Solo algunos Entonces ahí Pueden Juntar Pueden Ir echando Estas gotitas Lo que le iba a decir Que sean dos colores ¿Cierto? Y lo que les iba a decir También es que Si es que ustedes Tienen la autorización De sus papás De como Juntarse con algún Niño del lectivo Y tienen la posibilidad De comprar los materiales Entre dos Se junten a hacerlo Siempre con las precauciones ¿Cierto? Sanitarias Que hay que tener ¿Ya? Así que está la opción Ahí para que no sea Tan pesado El tema de los materiales De juntarse Con algún compañero Y decir Mira yo tengo La espuma Ah ya yo tengo Los colorantes Estamos bien Tú llevas hojas Bueno ya Y estamos haciendo El trabajo Con mascarilla También lo pueden hacer Obviamente Cada quien Tiene que obtener Cuatro Papeles marmolados ¿Ya? Y bueno Vamos utilizando Los Estas cosas Se llaman Colorante Para tortas O colorante para comida Que es un colorante Que no es tóxico ¿Ya? Que es No es para la ropa Es colorante Anilinas vegetales También se le llama ¿Ya? Entonces ahí echan las gotitas Van echando puntitos Ustedes pueden utilizar Dos colores Tres colores Aquí usamos azul Y amarillo ¿Ya? Cuando consideran Que ya tienen Suficientes Puntitos Ahí en la En la espuma Comienzan a revolver Ya utilizando Un lápiz O un objeto Parecido Como Como con punta ¿Cierto? Un papel de De brocheta Un palito Y van mezclando Haciendo Se dan cuenta Que se van haciendo Líneas Y se van haciendo Diseños ¿Ya? Y bueno Después cuando vas haciendo Distintos tipos de movimientos Y crees que Está bien Tu 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 diseño Ya es paso Para poder Ya imprimir ¿Ya? Van haciendo distintos Movimientos Pueden ser diagonales Pueden Ahí ustedes van viendo Van experimentando Puede ser que al principio No equivoquemos Así tenemos que volver A repetir los pasos Entonces vamos haciendo Estos movimientos Y vamos generando Un diseño Que igual se puede apreciar A simple vista En la espuma ¿Cierto? Se ve una idea De las líneas Que van quedando Y luego ¿Cierto? Cuando ustedes Estén conformes Y adquieren Puro probar Que es lo que va a resultar Ponen un papel Sobre esta espuma Y presionan Suavemente ¿Ya? Solamente para que Los pigmentos Sentir que Han sido absorbidas ¿Cierto? O sea tú Pones el papel Sobre esta espuma Y suavecito No es que lo tienes Que presionar Sino que suavecito Lo pones sobre esta espuma Y Un ratito ¿Cierto? Y luego lo vas a tener Que levantar ¿Ya? Lo levantas Con mucho cuidado ¿Ya chiquillos? Este paso es súper importante No presionamos Para que apretar Y que la espuma Salga por los lados No Suave Suave lo apretamos Y ya luego Lo levantamos Con mucho cuidado Esto no es para gente Que está apurada Por ver No Suavecito Y así no va a quedar La embarrada ahí En su casa También tiene que estar En un espacio Que les hayan asignado Ahí Para poder Ensuciar Y bueno Algo así Queda Cierto Cuando Con la espuma Hacia arriba ¿Ya? Tienen que tratar De ponerlo Cuando ustedes Sacaron Suavemente El papel De la espuma Lo dejan Por ejemplo Sobre papel De diario Para no Ensuciar Y que los reten Así que con cuidado Lo dejamos ahí Dado vuelta Y luego Viene el paso En que con una regla De plástico O una regla metálica Retiramos el exceso De pintura O sea De espuma Perdón Así con una Así haciendo Como ustedes Yo me imagino Que están viendo La imagen Y se dan cuenta Que se presiona La regla Y se saca El exceso ¿Ya? Esta acción Es suave Para que no No rompen Ninguna de las cosas Ni el papel Que está húmedo Ni tampoco La regla ¿Ya? Porque a veces Con nuestra fuerza Rompemos reglas También ahí Los niños ¿Cierto? Entonces Como dice acá Está todo suave Todo ese proceso Usted lo hace Tranquilo Suave Ahí puede invitar A alguien de la familia Que le ayude Y vivir una experiencia A través del arte ¿Ya? Así que con cuidado En esta parte Porque el papel Está húmedo Y se nos puede Romper ¿Ya? Este es el resultado Que puede Que se obtuvo De la primera Experimentación ¿Ya? De la primera prueba Prueba de estado Se llama en general La primera prueba De algo así ¿Ya? Y bueno Si quedan Excesos como de espuma Como por aquí se ve Usted con una toalla Usted con una toalla nova O un papelito Le saca suavemente Haciendo como Topándolo así Con el papel Una toalla nova O una toalla de papel Le va sacando la espuma Haciendo como así ¿Ya? No así Porque puede sacar Exceso Y romper cosas Y bueno Después Continúas con la misma espuma Y continúas ahí Puedes echarle Más Más Tinte O ir haciendo Otras mezclas Con los mismos colores Que se van formando Ahí ¿Ya? Para continuar Haciéndolos Más diseños Y Completar con los siete Restantes de prueba ¿Cierto? Eso es opcional Si usted quiere hacer cuatro Y que los cuatro Sean lo que sea Y eso los entrega Usted hace cuatro Y yo no me puedo meter en eso Pero la idea es que hagas Ocho Que utilicen los ocho papeles Para que después pueda decidir Bueno, este es el primero No, aquí me pasó este ¿Ya? Entonces Para poder seguir haciendo Los siete papeles restantes Volvemos a Utilizar la misma espuma ¿Cierto? Y Si se dan cuenta Aquí los colores Se van mezclando cada vez más Y se va desapareciendo Este color Blanco ¿Ya? Por eso Todos los resultados Van a ser distintos De unos a otros Y Bueno Aquí si quieren Pueden Como les decía Agregar más colorantes Por ejemplo Poner algún rojo Puedo tener algún otro color Y repetir el paso De ir mezclándolo así Con algún palito Y Nuevamente ¿Cierto? Se repite el proceso Para estampar Todos los papeles Se fijan aquí Hay menos blanco Se logró otra forma Y Se vuelve a poner el papel Y se va repitiendo Como les decía yo ¿Cierto? Si es que nos quedó alguna Manchita de espuma Y lo vamos Dando pequeños toques Sin arrastrarlo ¿Cierto? Nosotros vamos Limpiando Hasta ahí chiquillos ¿Hay alguna duda Que les surja? Me puede escribir por chat Yo me salgo y veo ¿Les surge alguna duda? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí Vivos? ¿Se quedaron Durmidos? Ya La Tania dice Que no tiene dudas Yo creo que está Bastante clarito Con las imágenes ¿Cierto? Ok Las indicaciones generales Que yo les pido Para realizar este papel Marmolado Es realizar Cuatro diseños Ya o sea Ustedes Vamos a llamarles Como estampan ¿Cierto? Imprimen Es una especie Como de impresión De color Artesanal Obviamente Sin impresora Realizan Cuatro diseños Ya Como mínimo Ya Ustedes pueden Dividir Las dos hojas De blog En cuatro Y tener ocho No pero no es Un octavo Es más chiquito Así que yo creo Que en dos Porque si no Va a ser muy difícil Para ustedes Yo creo que Dividida Ahí me equivoqué Es la hoja Un octavo Dividida en dos Porque la hoja De un octavo Dividida en dos Es como un poquito Como un poquito Más chica Que la pantalla Del compu Si no va a quedar Muy enanita Les quedaría Como esta croquera Yo siento Que es muy pequeño Para realizar Para utilizarla Es como muy pequeñita Para mí sería difícil Bueno Y al menos Utilizamos dos colores Para realizar Distintas mezclas En este caso Ahí ustedes Deciden Si es que Quieren utilizar Dos colores O los tres colores Que trae El set De tinturas vegetales Trae tres colores ¿Ya? Bueno Bueno La entrega Para entregar Cierto Como ustedes saben Fotografiamos El papel marmolado Una foto Por cada papel Que ustedes entregan Cierto Que van a entregar Cuatro Para que esta fotografía Sea clara Y sea algo Que nos sirva Ustedes Que tiene que hacer Tiene que sacar Sacar una foto Foto clara ¿Qué es una foto ¿Qué es una foto clara? ¿Qué es una buena foto? Una buena foto De un trabajo Es que usted Saque una foto Con luz Es decir Puede salir De su casa Porque siempre Afuera hay más luz Sacamos la foto Al papel ¿Ya? No a nuestros pies Y tampoco al fondo Y tampoco movemos la cámara Para que salga borrosa Una fotografía Que esté nítida ¿Cierto? Que sea con luz Que uno pueda apreciar Que yo pueda apreciar A distancia Que es lo que ustedes hicieron Luego toman Las fotografías Con ¿Cierto? Bueno Con buena iluminación Como les decía Y también sería muy interesante E importante Que guarden Cada foto En el orden Que fueron haciéndolo Ya esta por ejemplo ¿Se acuerdan? El año pasado Nosotros hicimos Un trabajo De stencil Que algunos Ahí sufrieron Iban disponiendo Así como Uno Dos Tres O a veces Uno El número dos Y van a entregar el diez Eso también Aquí lo tendrían que hacer En la foto Ya esta es la foto Número uno Del diseño que hice Y esta es la cinco Esta es la ocho Pero entrego cuatro Para saber así Cómo fue Evolucionando Esta Esta impresión Y luego Suben las fotografías Al aula virtual Del IRME En donde yo creé Esta Tarea ¿Por qué dice Siete de septiembre? Me equivoqué No, el siete de septiembre Es Siete de diciembre No Es el Vamos a Yo no sé Específicamente Cuando ustedes Tienen que terminar El año lectivo Pero vamos a poner El día Veintisiete De noviembre Ya Eso puede ser Que lo cambiemos Depende porque Yo no sé Hasta qué Fecha Ustedes saben Hasta qué fecha Van a tener Clases así ¿Les han dicho? ¿No? Bueno Yo tampoco sé Así que bueno Vamos a dejarlo Para el viernes Veintisiete De noviembre Y en el caso De que nos dé Que dé más plazos Bueno Eso se extiende ¿Cierto? Como ustedes saben Esos plazos También son bastante Flexibles Como ustedes saben Suben la foto Al aula virtual Del IRME Disculpen que me había Equivocado Pero ustedes entenderán Que a veces Uno está Un poco distraído También con tantas Cosas que hacer Y es el veintisiete De noviembre No el siete De septiembre Yo estaba En el pasado Y bueno Tinguillos Eso es la técnica Que vamos a estudiar Ahora Ya No sé si habrá Yo entiendo Que ustedes saben Subir todo Al aula Los pasos A seguir De esta actividad Están Bastante claros Ahí apoyados Con imágenes Así que no sé Si vayan a surgir Dudas Respecto A eso Como les digo Entonces Son Nosotros dividimos La hoja En dos La hoja de un octavo Del bloc común La dividimos En dos Si ustedes tienen Un bloc De los más grandes Que son unos blocs Que son de un cuarto De pliego Por eso Se viene de pliego Ustedes pueden Ahí Dividirla en cuatro Si tienen una hoja De 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 block De grande Ya Y bueno Como les digo Ustedes entregan Cuatro diseños No más Ya aquí Tengo que aclarar Un poquito Esas cosas Porque ahora Que las leo Siento que no están Tan claras Pero Como les digo Es Es eso Lo que hay que hacer Ya Yo les voy a dejar Nosotros Ustedes Bueno Utilizan los materiales Que ahí están Si llega a tener Algún tipo De De problema Ustedes Me 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 dicen Me Hablan Por Por ¿Cómo se llama esto? Por mail Que es Que es Como la forma Más efectiva Y no tienen Chat En En Irme Así que Me escriben Por correo Y me dicen Profesor Que no tengo Mucha plata Para poder hacer Esto O voy a Trabajar Con tal Persona Nuestros papás Nos dieron Permiso Para Juntarnos Me Van Contando Ahí Cualquier Cosa Que A ustedes Les Vaya Pasar También Respecto A cosas Que tengan Pendientes Para llegar También a Acuerdos La Última Actividad Que nosotros Hicimos Yo compartí Con ustedes Un link Que era Una auto Evaluación Que notas Se ponían Considerando Todo el tiempo Que ustedes Habían Trabajado Hasta Ahora No sé Si todos Pudieron Responder Si todos Los que Están Acá Respondieron Esa Encuesta ¿Cómo Se llama? Google No sé Si Elías Lo Contesto Voy A mandar De todas Formas Esta Auto Evaluación Nuevamente El link ¿Hay Alguien De aquí Que No Lo haya Hecho Para Poder Enviarle El link A su Correo Porque A todos Les mandé Según Una lista Que ustedes Habían Facilitado Lo mandé A esos Mail Que ustedes Habían Escrito En este En sus Correos Unos correos Que facilitaron Al principio De año ¿No? Bueno No sé Si están Ahí Todos Bueno Son Cuatro ¿Hay alguna Pregunta Chiquillos? Algo Que necesitan Saber Algo Que les Haya Quedado Como Una Duda Ya Para mí Y para Todos los Profes Es muy Importante Saber Que están Ahí Están Escuchando Ya Todo Claro Cualquier Cosa Entonces Ustedes Me Escriben Por Correo Y Y bueno Voy a Terminar Así La Grabación De Esta Clase Acons Acá 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 aaaa Gracias por ver el video.